Hola a todos, soy participante de un curso de Neuromarketing. Este curso de Neuromarketing, ofrecido por la Cámara de Comercio, nos ha servido un montón, ya que hemos aprendido sobre los procesos de venta, cómo está estructurado la mente humana y cómo se forma mediante el Neuromarketing en Medellín, el NeuroLenguaje, podemos llegar a vender nuestros productos. Aprendí esto y mucho más, y realmente la experiencia que tuve fue súper positiva porque siento que todos sus conocimientos los puedo aplicar de manera efectiva, con buenos resultados, a lo que es mi emprendimiento.